Sí señor, aquí está, de categoría internacional, tu palomita mensajera, la única y original, por siempre y para siempre, Orquesta Internacional, los aventureros del folclor, Muancajepa. Entre los pingeles, entre los maizales, una palomita que alegre cantaba, ella no sabía ni lo presentía, que iba a ser prisionera de falsos amores, golpes de la pinta, signos del destino, así es palomita, así es la linda, también es sufrida con les desengaño, por eso comprendo todo lo que a ti te pasa. Sabes palomita, vuela, vuela, pero bien alto, aquí está tu gente, que te quiere, que te ama, así es. Como quisiera palomita, unir mi vida junto al tuyo, abrir los dos por el mundo, buscar la dicha haciendo suelto. Como quisiera palomita, unir mi vida junto al tuyo, abrir los dos por el mundo, buscar la dicha haciendo suelto. Bracitos arriba, eso, cervezas arriba, eso, bracitos arriba, eso, salud. Tú nomás tienes la culpa, de todo lo que ha pasado, de que me sirvió quererte, si nunca me correspondiste. Porque he caído en desgracia, porque la gente no me mira, pensarán que estoy perdida, sin esperanzas en la vida. No creas y no te engañes, ya verás yo te lo juro, queda mucho del camino, y otro será mi destino. No creas y no te engañes, ya verás yo te lo juro, queda mucho del camino, y otro será mi destino. Solo tú, palomita mensajera, solo tú, sabes mi dolor, que llevo dentro de mi corazón. Estudios Libra Record, vamos Jones a ver, así. Tomas de tu camino, yo tomaré el mío, en busca de nuevos amores, que me ha causado tu cariño. Tomas de tu camino, yo tomaré el mío, en busca de nuevos amores, que me ha causado tu engaño. Tomas de tu camino, yo tomaré el mío, en busca de nuevos amores, que me ha causado tu cariño. Adiós juventud, mi vida pasajera, de tanto florece, te vas marchitando, de tanto florece, te vas marchitando. Quererte pude, olvidarte no, quererte pude, olvidarte no, cuál será el cariño que yo te tuve, cuál será el cariño que yo te tuve. Esos dos ojos, que ayer me miraron, esos dos labios, que ayer me besaron, mañana más tarde miraron a otras, mañana más tarde besarán a otras. Cuando estuviste conmigo, cuando estuviste conmigo, bien peinadito. Andabas, bien oloroso, andabas. Ahora que te veo, con otra, ahora que te veo, con esa, todo carra sucia, te veo, todo acabando, te veo. Acabada, total serrana, que podemos hacer, si o no, tú que dices, mi amigo Florentino Blanco. Levanten las manos arriba los cerveceros de Alto La Paz, Boluro, Cochabamba, Santa Cruz de la Siena.